¡Hola! ¿Qué tal amigos míos? Estamos aquí en lo que se llama Pokémon Let's Go Pikachu ¿Y cómo le hacemos para esto? Ah, no, no sé qué hice, pero bueno Vamos a ir directo a lo que viene siendo el Tunnel Rock Estamos en el episodio número 12 y tenemos que apurarnos porque Cada vez se me acaba más el tiempo para grabar los episodios y no sé qué voy a decir Y, y, y... ¡Ah, cabrón! ¡No mames! Estamos aquí y no se ve nada, quiero usar la técnica secreta ¡Fulgor! ¡Wow, Pikachu! ¡Chínatelos a todos! Muy bien, estamos en el Tunnel Rock Pikachu ha usado Fulgor para iluminar los alrededores Tunnel Roca Matchup está muy, pero que muy bien De hecho, lo prefiero muy por encima de este, de Premade Y, pues, habría que ver bien qué onda con la evolucionada Con una chingada Y si la evolucionada va a ser un problema Porque Aunque consigamos un matchup de IVs perfectos Lo más probable es que no nos vayan a devolver Oye, sí funciona medio mal esta madre Sí funciona muy mal Yo pensé que era broma esto Que no funcionaba del todo bien el lanzamiento de los Joy-Con Pero sí funciona, digamos, raro Bien, matchup capturado Es nuestra primera captura del día Y, este, sí, sí Quiero ver qué onda con el matchup La verdad es que un matchup Como tipo Pokémon luchador Sería algo que me gustaría mucho Si no, ya había comentado Y espero que todavía exista Hitmonlee es mi otra opción Y una opción, la verdad, que me agrada Me agrada mucho No voy a decir que no Ha sido un mote repelente Realmente, pues, los repelentes No es como que sirvan demasiado Tenemos un señor Slowpoke Este, qué Pokémon tengo al frente Tenemos a Mankey Vamos a cambiar por, este, Psyduck Si tenemos que volverlo a cambiar No importa Pero vamos a hacerlo así Porque Psyduck creo que es de los peores Pokémon Que tenemos en este momento Además de Growlithe Pero Growlithe no creo que pueda Subir mucho de nivel A través de combates aquí Yo creo que más bien va a haber Pokémon De tipo Tierra y Roca Saca a Slowpoke Qué sorpresa No saqué a Gloom Porque pensé que igual Si iba a tener un Pokémon De otro Pokémon Porque creo que si saca Otros tipos de Pokémon Este tipo de entrenador Pero en este caso No fue así Vamos a sacar a Fíjate que igual un Slowbro, eh No lo había considerado Como un Pokémon tipo agua Slowbro En vez de Psyduck Psyduck no es un Pokémon Que realmente me agrada mucho El problema de Slowbro Obviamente, como ya lo sabemos Es su bajísima velocidad Pero lo preferiría Encima de Goldock, eh Si llego a tener que hacer Una elección de esa naturaleza Utilizamos Hoja Afilada Slowpoke Baja mucho Mucho, mucho De Vida La Confusión nos baja Otro poco Vamos a utilizar Absorber Ya que no lo vamos a matar Con la Hoja Afilada O bueno Al parecer lo matamos con Absorber ¿Quién lo diría? Yo pensé que no, eh Creo que está un poquito alto Esta madre Ah, sí, así Así sí me veo Eh, ¿qué otra cosa? 714 puntos de experiencia Sadiox ha ganado 144 El reloj del equipo ha ganado Y Pokémonico Basilio Pone cara de idiota O a lo mejor tuvo algún Clase de ataque epiléptico O algo por el estilo No lo sé No lo sabemos No lo volveremos a ver Porque la verdad Ese güey asusta mucho ¿Qué salió ahí? Ah, es que Vi el aura Y pensé que era como Otra cosa más interesante A ver Un Cubone El pobre Pokémon huérfano Señor Cubone Venga acá Venga acá Es un Cubone grande Bien, excelente Venga Uno Dos Tres Cierra Eso Venga Cubone quiere venir al equipo Yeah Ya está Cubone atrapado Muy bien, señores Excelente Mankey sube de nivel Growly también Perfecto Todos subieron de nivel De hecho, ahora que lo veo Muy bien 20-22 Todos están arriba del 20 La mayoría arriba del 22 Y algunos en el 25 Los más tochos Me parece perfecto Si estuviéramos yendo Contra el Teniente Surge Pero no es así Así que vamos a tener que ir viendo Muy bien Cómo vamos de niveles Un Geodude A Geodude No lo tenemos ¿O sí? Geodude y Grablers Aparecen aquí No, creo que sí Lo tenemos, ¿verdad? Ya no me acuerdo Venga Geodude Uno Dos No Creo que ya lo tenemos Pero Perro Genial Uno Dos Tres Cierrate Bien Y seguiría Graveler ¿Ok? Graveler sería Vamos a tardar un poco Creo que Atrapando un poco de Pokémon Pero Estamos en una nueva Reboot Así que ¿Qué podemos hacer? Nada Nada podemos hacer al respecto Vamos a ir directo Por Graveler Golbats Golbats Aquí Pero va a ser un Golbat Muy, muy Este Muy débil ¿No? Excelente Perfecto Una Dos Tres Pensé que podía escapar Hijo de perra Excelente Excelente Bien Una Dos Maldita sea Se va a escapar Se va a escapar Lo veo ¿Qué pedo? Una Dos Tres Maldita sea Genial Venga Graveler Ya Atrápate Maldita sea Hijo de perra No se quiere dejar Y se va a escapar el perro Y Me voy A molestar Mucho Graveler No me interesa Que no te quieres atrapar Pero atrápate Maldito Bastardo asqueroso ¿Qué pedo? Maldito Lanzamiento atrasado Uno Dos Tres ¡Oh! ¡Pero mal nacido! Voy a tirar Una valla frambu Espero que no escape El maldito bastardo No bajó nada Hijo de perra Genial Valla frambu Una Dos Tres Hijo de Estoy en nada de huir Si no te quieres atrapar Graveler Tampoco es como que Me importa mucho Y no Se queden excelente Maldita sea Hijo de puta Neta Es neta cabrón ¿Qué necesito ¿Qué necesito para que te atrapes? Decirte que vas a ser titular En el equipo No lo vas a hacer Graveler Lo siento Nunca he sido muy Fanático de los golems ¡Ah! Gracias Necesitamos que te hablara mal Graveler Atrapado Subimos un poquito De experiencia Y el golbato También va a ser un dolor El golbato Va a ser otro Pinche pedo Igual que Graveler ¿Por qué no? Ahí está Llevamos diez minutos Atrapando Pokémon Pero bueno Así es este juego Es de atrapar Pokémon ¿Qué puedo hacer yo? Está un poco más arriba ¿Eh? ¡Ay! Eso está un poquito Más complicado Uno Dos Tres No Voy a tirar directamente Vaya Frambu Porque Creo que No Que si se van a por Un poquito más exquisitos Estos Pokémon Perro ¡Ay! No le alcanzo a dar Uno Dos Tres ¡Ciérrate! ¡Ah! Perro mal Así de Ok Ya directo No quiero tardar más tiempo En este En esta ruta Mételos atrapando Pokémon de mierda Porque esos son No se quieren hacerlos interesantes Una Dos Tres Bien Cierro Cerro 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 Golbat Atrapado Nuevo Pokémon registrado En la Pokédex Y bueno Subir los puntos Obviamente Psyduck va bien Anulación No Anulación no No para nada Para nada No es un Quiere aprender anulación No Conservó movimientos No quiero aprender anulación Monkey sube a nivel Veintitrés Y no se que Nivel evoluciona Eso si es un Un hecho No tengo la más mínima idea Así me da Golbat A la caja Y ahí va a permanecer Eternamente Porque ni siquiera es como que puede Evolucionar en un Este ¿Cómo te llamas? Crobat Así que pues no Espero Al menos Llegar a Ciudad Lavanda En este episodio Según el turno del roca No pasa nada interesante El pokémoneco Dani Te desafía Kangaskhan Vaya Nuestro problema El pokémon Es Psyduck ¿No? Psyduck ¿Qué puedes hacer Contra un Kangaskhan? Dime No mami No va a poder hacer nada Pero Monkey con patada baja Si que puede Porque Kangaskhan Ya estamos hablando Que es un pokémon Más pesado Y del tipo Normal Así que vamos a Hacer uso De esta estrategia Perdón Me estoy jodiendo Un poquito la Boss Mira y de hecho fue Güey Fue una sorpresa ¿Qué pedo contigo? Puño cometa Güey Olvídalo ¿Qué carajos pasa Con ese Kangaskhan? ¿Pero qué rayos Pasa con ese estúpido Kangaskhan? Es nivel 23 ¡No mamen! Voy a usar a Pikachu Con doble patada Arriesgándome A que quizás sea mejor El Picaturbo No mira Creo que es bastante Bueno esto Mordisco Vete al diablo Kangaskhan Y tú y tus Malditos ataques Doble patada Uno Dos Y Kangaskhan Muerto Perro Kangaskhan De mierda ¿Qué rayos Pasa contigo? Enemigo Kangaskhan Se ha debilitado 395 puntos Sí mínimo Güey ¡Mínimo! Groly Sube a nivel 21 Groly quiere aprender Agilidad Agilidad Mejor que malicioso Pues apréndelo En vez de malicioso Pero la verdad es que Tampoco agilidad Es un ataque que me encanta Aprende algo como Dance espada O algo así Y de hecho no Porque tú eres Más bien especial ¿Verdad? No tengo ni idea Tampoco soy tan experto Vamos a ver Qué más hay por aquí Graveler pequeño Un objeto Revivir Que los revivir Realmente los usamos Para evitarnos Ir al centro Pokémon Qué más hay por aquí Vamos a ver Otro Otro combatiente ¡Ay cabrón! No me ve No me vio Una cápsula de directo Pero ¿saben qué? No, sí tenemos que combatir Porque vamos muy mal De nivel ¿Crees que puedes ganarme? Sí wey Tengo un Psyduck Y tú seguramente Tienes un Mankey Un Machop O algo para decirlo ¿No? Y Carte Cadini O Teresa Fía Y solo tiene un Pokémon Onix Bueno El pistón de agua No se ha ido bastante bien Contra Onix La última vez Que Psyduck Decidió escupirle Un Onix en la cara Pues murió Básicamente murió De un golpe Así que espero Que hagas lo mismo Atizar ¡Ay cabrón! ¡Cálmate wey! ¡Toma! ¡En la jeta! ¡Toma perro! ¡Headshot! ¡Toma! ¡Venga! Pikachu nivel 26 Mew nivel 25 Que ya sabemos que bien Pues no Carte Cadini Ha perdido Bien Fue sencillo Pero el atizar Fue bastante Impresionante La animación Por un segundo ¿Qué más hay por aquí? Otro Este Un Karateka Y me vio Me vio Me vio Me vio Pero no importa Queremos combatir Vamos a seguir Con estos épicos Y cabrones Combates Evaristo Teresa Fía Saca a Mankey Ahora sí Una confusión Espero que sea mejor Que la última vez Porque Saido creo que no le ha ido Muy bien Contra los Pokémon Tipos Luchadores Confusión Mi querido Saido Golpe Karate Directamente Le baja Bastante vida Y Le baja la mitad De la vida Y confunde Al Mankey Lo cual es Excelente Ojalá que el siguiente Pico Como que tenga Sea un Onix De esa manera Este Pues Malicioso Le baja El Este La defensa Pero No importa Ese Mankey Está más que muerto Lo aguantó Lo aguantó Y no me bajó El ataque Lo cual me preocupa Porque su Ya no está confuso Golpe Karate Creo que Creo que Saido No lo va a aguantar Después de todo Fue crítico De verdad quería Que se llevara La experiencia Pero Aparentemente La vida No quiere Que Saido Suba más de nivel Cambiar Pikaturbicon Siempre tenemos A la estrella Del juego Pikachu Desmadrando Pokémon Porque Él es Pikachu Entonces Es el Pikachu Del Pikachu De Ash Básicamente Entonces Es muy fácil Que desmadre a la gente Si Sobre todo Desde que subió A nivel 100 Después de matar Unos 10.000 Fearos a la vez Poli Worlds Creo que aquí Si tienes un gran problema Amigo Un ataque De 50 Que se va al doble Por ataque crítico Y al doble Con Super efectivo Te vio un poco mal Eso dolió Pobre 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 No pudo Ni siquiera Moverse Bueno Bailó Un poco Vale Producido Nivel 26 Excelente Llevaristo Ha perdido Y nos regala Más Pokéballs Regálenme Superbolas Wey Superballs Maldita sea Tres Superballs Perfecto Juego Que el juego El juego Te entiende Cuando te comunicas Con él Vamos a Revivir A esos dos Pokémon Porque no pienso Ir al centro Pokémon Desde aquí Botiquín Revivir Usar Con Psyduck Y con Mankey Que de hecho Ya próximamente Las superpociones Ya Falta poco Para que empiecen A ser inútiles Vamos a ir Directamente Con este canal Porque seguramente Va a tener Geodutsu Unix Lo cual es perfecto Para subir de nivel Ya que Los ataques De Psyduck Van a ser Bastante potentes Contra esos Pokémon Ahí va Geodude Haciendo gala De esos Grandes Músculos De piedra Que tiene Pero Geodude ¿Estás seguro Que quieres Que hagamos esto? ¿De verdad? Yo te lo advertí Geodude No, no quería ser Tan malo contigo Sí, lo sé Duele Duele que te escupan En la cara Pero es lo que le gusta Hacer a Psyduck El ataque de escupir ¿Habías oído de él? Muchos conocen El ataque de lengüetazo Pero el de escupir Es mejor Escupan en la cara Buen Psyduck Oféndelo Con un escupitajo Hijo de perro Usó a excavar Voy a curar Porque no creo Que tolere Un escapar Un 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 Si Mira Igual Si lo hubiera aguantado Pero Si le bajó Bastante vida Escúpele en la cara Ahora si Ah Que este cabrón Es más rápido que yo Vamos ahora si Escúpele Escúpele Psyduck ¿Por qué se tarda Tanto en No lo puedo dar Así como que Ha seguido Y que haga el ataque Escúpele en la cara Ahora si Psyduck Es una oportunidad Toma Eso fue muy triste Pero bueno La ventaja que tenía Con el excavar Ha ganado experiencia Graveler Espero que Graveler Sea un poco más lento Yo espero que sí Aparenta ser lento Por su físico Así que vamos a darle Un escupitajo igual En la queta Toma perro Es más te cae en la boca Pobrecillos Pero era Era algo que Esperábamos todos Oh vaya Yo no me lo esperaba Damaro Yo no la verdad Yo sí quería ganarte Ahora me has dejado aquí Solo En una cueva Donde hay muchos Pokémon Que podrían matarme Pero tú te llevaste Ahora mi dinero Y bueno Tú entiendes Qué malos somos La verdad Ah perro Creí que lo iba a escapar Quiero pelear Con todos los entrenadores Pero también me gustaría Salir de este Túnel roca Antes Del siguiente capítulo Así que vamos a tratar De irnos un poquito más rápido Aunque yo tengo que regresar Para acumular un poco De experiencia Pero sí Quiero llegar a Pueblo La banda Lo antes posible Y escuchar ese soundtrack Tan creepy De toda la vida Este wey debe ser Más rápido que yo Trampa rocas Un buen ataque Espero no tener que cambiar Si saca un Geodum Gravler Esto está ganado Si saca otro Onix Puede ser que no Porque Onix Sí es bastante rápido Aunque ya subí Al menos el nivel 24 Zedox Sube nivel 24 Ok Sunslash Sunslash Sí va a ser rápido Me da que Sunslash Sí va a ser rápido Así que cuidado Con el ataque Que vaya a dar Excavar Si Saido Que aguante El ataque Derrota Sunslash Excavar 25 No lo aguanto Vamos a sacar A Bileplume No sé realmente Qué ataque físico Tenga Sunslash Pero supongo Que es bastante Vamos con Bileplume Y apuesto a que No vas a poder Contra Bileplume Las trampas rocas Hacen su Efecto Vamos a utilizar Directamente absorber Para curarnos Golpe furia Lo evito Lo cual es magnífico Sunslash Es un muerto viviente Ahora mismo Vamos a quitar Lo último Que le queda de energía Con otro absorber Excavar Se está ocultando Barro de tierra Maldita sea Ha evitado el ataque Debía haber usado Otra cosa como No, no tenía otra opción De hecho Me hace un poco de daño En la escabra Debe tener muy buen Ataque físico Porque sí me hace Bastante daño Si no se queda El daño Poco Es más bien bastante Sunslash Es eliminado Y creo que ya tenemos A un paso La salida A Pueblo Lavanda Que es lo que Queríamos ver El final del episodio De hoy Está aquí al sur Hay un último Hay un último combate Vamos a hacer un poquito Más largo Porque sí me gustaría Salir del pueblo Salir a Pueblo Lavanda Por favor Hermitaño Ya déjame en paz Ya no tengo Ni siquiera Psyduck Para entrenarlo Montellero Lucas Esta desafía Ah pero él tiene Matchups Igual le hubiera sido Bueno este El caballero De Psyduck Tenemos a Growlithe Vamos a utilizar El lanzallamas Es nivel 21 Realmente Es poco nivel Vamos a ver Qué tal le va Lanzallamas Mitad de la vida Bastante bien Bastante mejor De lo que creí Siguiente El lanzallamas Va a derrotar Ese macho Pero no aguanta Otro ataque No aguanta Otra demolición De otro macho Así que Vamos a irnos Un poquito Con cuidado A ver cuál es El siguiente Pokémon Aunque sea algo Tipo tierra Rhyhorn Perfecto Podemos sacar A Bileplume Sigo queriendo decir Gloom Perdón Pero es Bileplume Sale Bileplume Confío en ti Yeah Porque es un Pokémon Muy épico Porque es la última Última La única última Evolución que tengo Ah bueno Y mío Pero mío no cuenta Y pues Tendrá ni siquiera Esa evolución Así que Absorber Rhyhorn Eliminado Sí lo sé Un poco impresionante ¿No lo crees? Ese Bileplume Es muy bueno ¿No señor? Señor ermitaño Pero usted se lo ganó El montañón Lucas Ha perdido Povercito estúpido Tiene un poco de comisión En la mejilla Según yo ya Deberíamos salir ¿No? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Es neta? Si no pues Vamos a tener que dejarlo Hasta aquí Pues vamos a tener que dejarlo Hasta aquí Mis queridos amigos Espero que les esté gustando Den like Comenten Compartan Los invito a ver Las series como Resident Evil 5 Metro Prime Corruption ¿Sí? Metro Prime ¿No te gusta? ¿Estás chingona? ¿Estás chingona Pikachu? Metro Prime 3 Corruption Resident Evil 5 Y próximamente Resident Evil 2 Que ya se viene pronto Es épico gameplay Los invito a Unirse a las redes sociales Y nos vemos en el próximo Muchísimas gracias Bye Dunkeper km Globo Lo Verse Le CC por Antarctica Films Argentina